Te quiero ver, te quiero ver, y ves como cada madrugada, mi quisquera, te quiero para Dios, Dios. Te quiero ver, cantándole al Señor cada mañana, te quiero ver, con una Biblia abierta en tu ventana, te quiero ver, te quiero ver, libre como cada madrugada, mi quisquera. Te quiero ver, te quiero ver, mi nación yo la quiero ver, te quiero ver, como Biblia abierta en mi ventana, te quiero ver, libre como cada madrugada, yo te quiero ver. Te quiero para Dios, para Dios, te quiero para Dios, como ella viene en el altar, te quiero para Dios, si yo la quiero, libre para Cristo, quiero mi nación, te quiero para Dios, para Dios, para Dios. Amén.